Y esta es la rica cumbia de tu grupo Ciclón El día que te encontré, de ti yo me enamoré De esos tus lindos ojitos que no olvidaré Tú me dijiste te quiero, mucho, mucho te quiero Por eso mi linda rosita no te olvidaré Tú me has sabido comprender, dicha me has dado A mi corazón que tanto ha amado Tú me has sabido comprender, dicha me has dado A mi corazón que tanto ha amado Pero mañana me iré, mañana te dejaré Linda rosita bonita no me olvidarás Rosita bonita, vida de mi vida Rosita bonita, rosita te quiero Rosita bonita, rosita te amo Rosita bonita, te quiero, te quiero Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo El día que te encontré, de ti yo me enamoré De esos tus lindos ojitos que no olvidaré Tú me dijiste te quiero, mucho, mucho te quiero Por eso mi linda rosita no te olvidaré Tú me has sabido comprender, dicha me has dado A mi corazón que tanto ha amado Tú me has sabido comprender, dicha me has dado A mi corazón que tanto ha amado Pero mañana me iré, mañana te dejaré Linda rosita bonita no me olvidarás Rosita bonita, vida de mi vida Rosita bonita, rosita te quiero Rosita bonita, rosita te amo Rosita bonita, rosita te amo Te quiero, te quiero Rosita bonita, rosita te amo Rosita bonita, rosita te amo Andres con el amor Canto ha amado Tu amor Canto ha amado Gracias por ver el video